Según las autoridades de gestión del riesgo, la situación más grave se presentó en el barrio San Martín, en la comuna 9 de Bucaramanga, con cerca de medios de enterar de familias damnificadas que perdieron enseres y otros objetos materiales. Estamos acá presentes con todas las instituciones precisamente para estar de la mano con toda la comunidad. Tenemos algunas ayudas humanitarias por parte de la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo, como mercados, algunos kits de aseo, de cocina, y vamos a estar haciendo censos y trabajando de la mano con la comunidad para recuperar los sectores afectados por las lluvias. Entregar ayudas humanitarias consistente en entrega de mercados, entrega de kit de cocina, kit de aseo, para que las personas puedan recuperar de cierta manera los elementos perdidos. También hubo grandes afectaciones en el norte y occidente de la capital santandereana, en sectores como la Transición y la Juventud, y el barrio José Antonio Galán, en donde colapsaron las redes de aguas lluvias y se desbordó el río Oro, dejando cuantiosas pérdidas materiales en la zona ribereña. En el sector del barrio Galán, Gallinera, el 5 de enero, tuvimos una creciente súbita, producto de las fuertes lluvias que se dieron en la quebrada La Iglesia y en el sector de Río Frío, y en algún momento se nos llegó a incrementar el río y a entrar sobre las viviendas casi 90 centímetros. Por lo menos un centenar de familias bumanguesas resultaron danificadas por el torrencial aguacero, que provocó múltiples emergencias en la capital santandereana. Gracias. 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 Gracias.